El trabajo va a ser de ruedas técnico-tácticas, ejercicios que me gustan utilizar mucho, sobre todo con la cantera, inclusive con el primer equipo con el leg. Soy un entrenador que me gusta mucho corregir el detalle, el trabajo de pies, el gesto técnico, por lo que para mí es muy importante que haya mucha movilidad en el trabajo. Es verdad que para mejorar técnicamente tienes que trabajar mucho sobre la repetición y muchas veces la repetición en cantera se hace un bono. Ese es el punto que me gusta trabajar a mí, que no haya monotopía, que haya mucho dinamismo, el balocentro es muy dinámico. Y muchas veces en cantera, sobre todo en partidos, les pedimos de los jugadores que se muevan más rápido, que corran, no te quedes parado, cuando estamos jugando del lado débil no te quedes parado, ruébete, tengamos posiciones y demás, cortas esto, haz lo otro y tanto. Y eso es algo que se tiene que trabajar en entrenamiento. Voy a mostrar, bueno, la mayoría son del equipo juniors, de los dos equipos hay jugadores cadentes, voy a mostrar ejercicios de ruedas técnico-tácticos que hago bastante con ellos, como he dicho, con el equipo, empezando de situaciones muy sencillas de 1x0 a ruedas dinámicas de 3x0 donde se pueden trabajar diferentes puntos. La técnica no solo me gusta trabajar en la repetición, sino en este tipo de ruedas donde el jugador tiene que pensar que tiene que moverse. Bueno, para regresar con el espacio, voy a entrar en la pantalla verde. Solo uno va a ir entendiendo cómo va a ir la progresión del ejercicio y esto lo podés trasladar a la categoría que sea, a mi cantera, y a partir de ahí, voy a decir siempre. Me gustaría mostrarles desde el primer inicio ejercicios muy básicos de 1x0, cómo corregir dónde contigo y dónde quiero. ¿Qué vais a ver? Soy el entrenador que me gusta trabajar mucho de ruedas e inventarme mucho las ruedas. Me explico, veo una rueda con dos pases y yo ya esa rueda la he convertido, la semana siguiente, cuatro o seis pases. Y no solo es un pasaje de pasaje de pasar por atrás, la mano de la puerta de atrás, ese tipo de movimientos. Para esto tengo que tener claro que voy a jugar, desde luego el listo técnico tiene que ser lo más reconocido. Lo único que voy a pedir a Sergio ahora es que haga una entrada, una entrada que la estaba. Conexionemos ahora. Vivo trabajo, una entrada para el segundo. Bien, para atrás. Una entrada igual. Evidentemente Sergio lo ha trabajado todo el año conmigo, por lo que nos comentaron en los pasos de la salida, sabe cómo jugar, bien, que cruzaba de atrás. Esto es categoría transformativa, hasta que Camila, Levit, Camila, que sea, con un simple trabajo delante del polo. A partir de aquí ya puedo empezar a trabajar. Los pies en el suelo, este clavado, lo he presentado, lo tengo ayer, ha venido exclusivamente para el campus de Londres. Ha venido exclusivamente para estar por la mañana, está en esta zona de aquí. Lo conozco de hace muchos años que lo vengo a los jugadores de hacer un ejercicio, como les he dicho ahora, hacer una entrada a canasta. Lo que le voy a pedir a los jugadores es que haga una entrada a canasta, cruzado o bote, con salida cruzada y a la última finta movimiento del balón. O sea que el cliente que esté con el balón, que mueva el balón arriba y que el cliente a perder otra entrada, cruzado o bote. Y luego la meto. Venga, vamos. Bueno, primer resto que ya ha cambiado. La primera opción, cuando le he dado, que esté tranquilo, lo que ha hecho es que se dio bote y caminando a la entrada. ¿Qué ha hecho ahora? Vale, hazlo una vez. Vale, ya ha hecho algo, ya ha metido. Se entiende. ¿Sí? Cuando al jugador no le digo no, haces recibir una entrada, una salida mía, una entrada. Ahora le he hecho una finta lateral para el nuevo salida. Esos son los gestos que luego, cuando vas subiendo de categoría, te quitan tiempo de reacción y los defensores, cada vez más grande, más físicos, más atléticos, no lo pueden pasar. Lo primero que hago es que la reacción es la activa, 5 centígrimas, 5 centígrimas, 5 centígrimas, 5 centígrimas. Le digo que los 10 clavados delante del bolo, para tratar el bolo de ese balón, 7 de la pesada y que viene. Aquí, el bote en serio, aquí. Digo un deseo que fue serio para el sweet ball, para tratar el bote con sobre, Juan P con la cucha de basa. Vamos, sí, ahora. Acá, el técnico, el sí, está dando un buenísimo. Sweet ball, el bote en el bote se presenta. Ahora he hecho salida abierta, como he pedido, la salida pesada. Bien, bien, si te asusté. Ya vos como vos decís, si te asusté. Si te asusté, switch the ball, switch the ball, y si te asusté, push the ball. Ahora está grabando. Ahí, paso una vez. Y trabajo, porque evidentemente en la terna no sé qué tan paso la salida abierta, por eso trabaja mucho más la salida abierta. ¿Sí? Cuando aquí no se obliga a trabajar más la cruzada, porque no hay más o no hay más. Vale, como uno de los brazos, travesé, está dictado, switch the ball, con los brazos, y todo el brazo está ahí abierta. Vale, de casi que ya está empezando a hacer abierta. Esto nosotros lo vimos mucho en el Plata, sobre todo los jugadores que tenemos. Donde lo primero que hace el jugador nos vamos a seguir. Y quizá los depursos y luego salimos. De esto no se nos cansados de control. La temporada pasada, muchos jugadores de la jugador. ¡Todo un poco más! ¡Oh, bien! ¡A어요 7-0-0-0-0! ¡H Bill! ¡Ah! Me abre aastically una bola de tu mache Cuando os dañuman tan engañas. ¡No! 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 y ah y 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